Bienvenidos oficialmente, mirá, con música y todo, con música y todo, claro, el Rey León, el Rey León. Pocos saben que el Rey León es una adaptación de Hamlet, ¿no sabías? La obra de Shakespeare. Pensalo. Lo primero que pasa es que el Rey, Mufasa, ¿no? se llama, es asesinado por su propio hermano, le usurpa al trono. Y lo venga, Simba, el hijo del Rey León, el hijo que recupera al reinado, ¿no? Después de una pelea feroz con su propio tío. Igual, exactamente la misma historia que Hamlet, igual. Es, en definitiva, la lucha por el poder. Mirá. Y eso es lo que estamos discutiendo. Si vivimos en una sociedad donde hay equilibrio de fuerzas en las relaciones sociales, o si vivimos en la selva. Por eso es el cuentito del león. Porque nos plantean la ley de la selva. Sergio Massa dice que el cuentito del león es porque Milei o Bullrich quieren la ley de la selva para Argentina. La ley de la selva es esto, el estado de naturaleza, ¿no? El corrimiento del estado para que gane el más fuerte, el más apto. Yo tengo una pregunta para Massa. Esto que estamos viendo ahora, ¿no es la ley de la selva? 11% de inflación en agosto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es la ley de la selva, Massa? 127% de inflación en el último año, ¿no es la ley de la selva? Esto que vas a ver ahora, ¿no es la ley de la selva? Mirá. Porque ese precio fue de la semana pasada, pero hoy es lunes. Y bueno, hija, pero toda la semana, todos los días es un precio nuevo. Todos los días es un precio nuevo, es una locura. Una locura. Directamente los viejos ya no podemos comprar, comer carne. Está difícil. Está muy difícil, muy difícil. El presidente Cristina Kirchner cobra 9.181.000 pesos por mes, doble pensión. Es decir, Cristina gana 129 jubilaciones mínimas. O sea, Cristina gana 129 veces más que esa señora que no tenía plata para comprar carne. ¿No es acaso la mejor definición de la ley de la selva esto? Digo, ella todo y vos nada. Digo, si esto no es ley de la selva, entonces qué Massa, ¿no? Digo, la jueza militante de casación penal, poneme, fotito. La señora de Verde, Ana María Figueroa, ganaba hasta ayer 3 palos 700 por mes. ¿Me gusta esto? 42 jubilaciones mínimas. 37 salarios docentes. 31 salarios mínimos. ¿No le parece, Ministro Massa, un claro ejemplo de que Argentina es la ley de la selva? Digo, la mayoría se caga de hambre y la reina de la selva se caga de risa. Porque se llena de plata con la nuestra para ella y sus amigos. Ministro Massa, ¿no le parece que una jubilada de 71 años, asaltada y golpeada en su casa de Tolosa, es la mejor expresión de la ley de la selva? Miren. Tiene lo que salga de la selva. Dame la plaça. Dame la plaça. Dame la plaça. Uno de los detenidos por este hecho aberrante, exasperante, se llama Marcelo Arevalo. Póneme, por favor, ¿sabés qué? El tipo tenía presión domiciliaria desde el año pasado. ¿Dónde tenía que estar? Preso en su casa. ¿Dónde estaba? Afuera robando, choreando, matando. ¿Cuántos reportes de alejamiento de la tovillera domiciliaria tiene este delincuente? 284 en un año. Se saca la pulsera, la tovillera, lo que sea, para ir a robar. Ah, y Massa nos dice que la derecha es la ley de la selva. Fijate lo que dijo también Massa en las últimas horas, C5N, dale. Digo para que entendamos qué representa ajuste y dolarización, que es, en definitiva, el planteo de mi ley. O ajuste y devaluación del 100, ¿no? Claro, sí, sí, es importante esto. Pero es que en realidad cuando dice 7.30, ¿sabes por qué? Está desnudando, se le cayó la careta. 7.30, ¿eh? Vamos a una deuda del 100%. Hoy está a 3.60. Claro, hoy está a 3.60. Se le cayó la careta. Es realmente cínico que justo Massa hable de se le cayó la careta. O sea, Massa simula estar enojado porque mi ley quiere dolarizar a 7.30. ¿Por qué te pensás que usó ese tipo de cambio, Massa? ¿Por qué es el dólar Massa? Porque Massa llevó el dólar libre de 300 a 720. O sea que fue Massa el que hizo subir el dólar 430 mangos en un año. Se te cayó la careta, dale. ¿Quién es el careta? ¿Quién es el careta? Mirá, yo te voy a mostrar el enojo brutal que tenía Massa con el gobierno de Macri Gato por tener la inflación más alta en los últimos 28 años. Mirá. Realmente alarmante. Y hay que ponerse mucho la pila porque la inflación en los alimentos ha sido brutal. ¿Tu opinión sobre esto? Bueno, a ver, para atrás creo que es la foto más clara del fracaso de Macri. La inflación, sobre todo porque él casi en una actitud canchera se había pasado toda la campaña presidencial diciendo que la inflación era de burros, que solo la tenían países como Venezuela. Y convengamos que a lo largo de los cuatro años hubo un proceso que fue en aumento permanente de inflación con pérdida de poder adquisitivo de salario, con cierre de pymes, con caída de comercio, con pérdida de 20% de poder de compra en las jubilaciones y termina con el récord de los últimos 28 años que me parece que lo que muestra es que lo que en teoría era el mejor equipo de los últimos 50 años fue el peor fracaso de los últimos 28 años, sobre todo en materia inflacionaria. Quiero contarle algo al ministro Massa, adivine, el récord absoluto de la inflación más alta de los últimos 32 años lo tiene usted como ministro de Economía. Aumentos de agosto en la ciudad, mire Massa, mire el desastre que hicieron en un mes. Carne 19%, verdura 16%, el pan 11%, la leche 7,7%. Mirá la inflación de agosto en la región. Venezuela 13,6%, Argentina 11 puntos. Es una vergüenza esto, mirá lo demás. Ecuador 0,5%, Chile 0,4%, Perú 0,4%, Brasil 0,3%, Uruguay 0,2%. Paraguay, deflación, hermano. Deflación. No existe más la inflación en el mundo. Tuvimos en agosto 54 veces la inflación de Uruguay, Massa. 36 veces la inflación de Brasil. 27 veces la inflación de Perú. Pero dice Massa que si viene la derecha va a ser la ley de la selva y nos vamos todos a cagar. ¿Quién es el careta? Ah, a propósito de caretas. ¿Escuchá lo que dijo anoche la actriz Cecilia Roth? Mirá. ¿Estás muy decepcionada con el gobierno de Alberto Fernández? Estoy... Decepción no es la palabra solamente. Estoy muy desolada. ¿Desolada? Sí, muy desolada. ¿Tenés sensación de tierra arrasada y de futuro incierto? Lo que yo siento es que de pronto como que se fue dirigiendo la idea del Estado. El gobierno, la idea de un presidente, la idea de... Incluso una vicepresidenta, lo digo con el mayor de los dolores de la mano. Porque quisiera huir a Cristina. Dice Cecilia Roth conmovida que le gustaría que aparezca Cristina. ¿Sabes por qué no aparece Cristina? ¿Sabes por qué se borró Cristina? ¿Por qué es la jefa, la autora intelectual de un gobierno que fracasó? Primer dato. El quinarismo ha perdido un millón de votos en el conurbano. Con respecto al 2019. Segundo dato. El peronismo está a punto de perder el control del Senado donde se votan los pliegos de los jueces. Tercer dato. El peronismo podría quedarse solamente con ocho gobernadores. Ocho. Santiago, Formosa, Tucumán, La Rioja, La Pampa, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego. Fin. Eso te daría solamente el control de seis millones de habitantes sobre 47 millones. Ojo, estaríamos ante el ocaso no solo del quinarismo sino también del peronismo, ¿no? Como fuerza política hegemónica. Nunca en la historia el PJ gobernó tan solo ocho provincias. Cristina lo hizo. Cristina lo hizo. ¿Por qué? Primero porque la gestión es espantosa. Pero segundo, porque se la pasan hablando de los demás. Mirá por favor a Luis de Lía. Acaban de ganar la elección alguien que propone la discusión del Estado, de los derechos laborales de trabajadores, terminar con todos los planes sociales, terminar con la jubilación estatal y reestandona privada, que plantea el fin de la universidad pública, de la escuela pública, del hospital público, que reivindica el terrorismo de Estado genocida. Digo, ante eso suspendemos cualquier revalidismo y nos atendíamos en la marcha como sea. Eso es un poco de nuestra noticia. En la marcha como sea. Perdón, ¿este Luis de Lía que convoca a votar a Massa es el mismo Luis de Lía que hace un mes decía que Massa era un narcotraficante? O yo estoy loco, mirá. Cristina dice que el representante del círculo rojo es Massa, no Macri. Y lo segundo que dice, que ella no tiene duda de los vínculos de Massa con el narcotráfico. O sea, no lo dice De Lía, lo dice Cristina. O sea, claro. Bueno, ese tipo hoy es candidato de nosotros. O sea, tenemos que comer mierda. Porque la señora nos ordena comer mierda. Algunos dicen, no, bueno, pero el audio es legal, ilegal. La verdad me importa un carajo, muchachos. Lo que no quiero es que nos mientan. Si vos creés que este tipo realmente es el representante del círculo rojo y tiene vínculo con el narco y ahora nos lo encallás como candidato a presidente, la verdad me jode mucho. Y no es la voz ni de De Lía, ni de Moreno. No, es la voz de Cristina. Cristina es la que dice eso. Se la dice al pelotudo, ¿no? Al pelotudo de Parrilli. Un tipo que no sirve para nada. Como no sirve para nada ningún alcahuete y ningún obsecuente. Como no sirve para nada ningún alcahuete y ningún obsecuente. ¿Qué pedazo de mercenario tenés que ser para cambiar tanto en tan puscos tiempos? Digo, por estas cosas en que el quinerismo cada día se hunde un poquito más, ¿no? Digo, hoy el gobernador de La Rioja directamente, Quintela, ¿no? Le dijo nazi a Javier Milei. Escucha. Tiene un sesgo filonazista que también asusta y que atemoriza, ¿no? Mientras Quintela le dice filonazista a Milei, yo te quiero mostrar algo. Mire, Quintela, su provincia, La Rioja, 44% de pobreza. En La Rioja, uno de cada tres alumnos solamente termina en la primaria en tiempo y forma. Pero Milei es nazi, ¿no? Eso es lo que importa. En La Rioja, el gobernador le dice a una docente, anda a trabajar vaga de mierda. ¿Te acordás? Fue hace muy poquito. Fíjate. Gobernador, reciba a los docentes. Queremos democracia con salarios dignos. Estamos cansados de ganar de mierda. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! Gobernador, reciba a los docentes. A los docentes autoconvocados. Reciba a los docentes, señor gobernador. ¡Ganar de mierda! ¡Ganar de mierda! ¡Ganar de mierda! Sí, pero qué demócrata el gobernador Ricardo Quintela le dice nazi a Milei, pero también le dice para compensar vaga de mierda a una docente que pide ganar un poquito mejor. Hablando de Milei, les recomiendo columna de hoy, Carlos Pagni, en La Nación, contando la fortísima preocupación de la Iglesia Católica por el avance de Milei. Se titula La liturgia de los curas villeros para inocular a Milei. Detectó la Iglesia algo que preocupa mucho también al peronismo. ¡Ojo! Que Milei ha penetrado no solo en las villas de Capital Federal, Villa 31, Villa 2194, Villa 11214, sino también, ojo con esto, villas del Gran Buenos Aires. La Cava, Villa Amelia, Ingeniero Budge, Puerta de Hierro, La Matanza, Fuerte Apache, 3 de Febrero. ¿A qué le atribuyen en la Iglesia Católica? A una red secreta que desplegó iglesias evangélicas. Milei más iglesias evangélicas. El Papa se calentó y tomó una decisión. Mandó a sus curas villeros a atacar a Milei. Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira. Yo nunca había visto un cura tratar de loco a un candidato a presidente. Desorden emocional le está diciendo loquito de mierda, ¿no? Es fuerte, ¿no? Esta guerra comenzó entre el Papa y Milei porque alguna vez Milei, creo que con Canosa, llegó a decir que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra. Fíjate. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Hermanos, este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que la envidia, que es la base de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital. Y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración, ¿me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? ¡Jamás! Bueno. Ok, ok, diría Milei, ¿no? Le dijo el representante del maligno en la tierra, imbécil. Pero más allá de esta pelea durísima entre Milei y el Papa, la Iglesia Católica, para mí lo que está de fondo es la desesperación porque hay élites de poder, y me incluyo, no se incluyo como periodismo, perdiendo influencia. Esto está pasando, ¿eh? El PJ pierde influencia histórica en su bastión del conurbano. Los intendentes están muy nerviosos porque pierden influencia histórica. La Iglesia Católica está nerviosa porque pierde influencia histórica. Es así. Y los medios de comunicación tradicionales también. También. Estamos en crisis. El sistema de poder en Argentina está en crisis. Las élites de poder en Argentina están, barra, estamos en crisis. Y es hora de que algún periodista lo diga. Y lo único que hace el kinerismo, eh, chicana, 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 boluda, mirá. Raquel es mucho más casta que yo. ¿Cómo más casta que vos? Yo no soy diputado. Nunca tuve un cargo público en mi vida. No recibo un peso del Estado. Él sí recibe plata del Estado. Después decide regalarla, donarla, soltearla. Pero ni Marra, ni toda la banda de runflas que tiene ahí, son todos parásitos del Estado objetivamente. No es que todos andan donando la plata. Tienen ejércitos asesores que todos cobran del Estado. Sus economistas son todos economistas menemistas del SEMA, de la Fundación Mediterránea, etcétera, etcétera. Se rodeó de toda una banda de ex-peronistas, ex-menemistas, Frente Renovador. Mirá las listas que puso. O con cómo te pensás que armó las listas en todas las provincias. Con toda gente de la nueva política, con todos pibitos libertarios, con todos pibes de rapi. Son todos politiqueros de cuarta, todos punteros. Todos punteros. Entonces no me jodan con que no es la casta. ¿Y que está cuando me decís Frente Renovador que tiene lo que ver con masa? Claro, que la lista la armó con todos ex-Frente Renovador, arregló... Pero con todos ex-Frente Renovador, ¿qué significa que las listas... Toda gente de masa. Pero Juan, ¿vos estás escuchando lo que estás diciendo? Sí. No, escuchá lo que estás diciendo. No, 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 pero lo tengo totalmente claro. No, pero escuchá lo que estás en vivo diciendo justamente lo que masa quiere sacudirse de la espalda. Estás diciendo que le dio una mano a Milley en la armada. No sé si le dio una mano masa o no. Sé que la gente era gente del partido de masa. Incluido Marra. Bueno, la verdad que la acusación es muy grave, ¿no? Muy grave. Dice Grabois que Milley en realidad es una especie de colectora masista. Es decir, que se rodeó de masistas para armar sus listas. Yo tengo un montón de preguntas acá que le podría hacer. Digo, ¿por qué no lo denuncio antes? ¿Cristina lo sabe? ¿No será que esos mismos diputados barra concejales después lo van a cagar a Milley? ¿Lo van a voltear? Y cuarta pregunta que para mí es la más importante. Ok, es grave. ¿Alcanza con esta denuncia para ganarle? ¿O es tanto el daño que hicieron y está tan enojada la gente que ya van a votar a la oposición, a Milley, y no le entra ninguna bala? Piénsenlo. Tal vez van a entender que este Rey León, que tanto hablan, no es Milley. Es el pueblo. Esperando para sacarse de encima a las hienas. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!